¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal Madden's Home. Me presento, mi nombre es Madden y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos ideas súper fáciles, súper bonitas y súper económicas. Estaremos haciendo dos centros de mesa en dos estilos diferentes. El primero es un centro de mesa en estilo tradicional en colores rojo y verde. El segundo es un centro de mesa en un estilo moderno en colores dorado, verde y color plata. Para ello estaremos reutilizando y transformando materiales que tenemos en casa. Esperando que les gusten estas ideas, las invito a que se suscriban, quédense hasta el final de este video y ¡comenzamos! Para realizar esta primera idea de centro de mesa tradicional, estaré usando este plato base en color rojo. Esta es una idea muy bonita y fácil de hacer. Solo se trata de acomodar los materiales sin usar pegamento alguno para volver a reutilizarlo en otras decoraciones futuras. Iré colocando las berries en forma de corona al contorno del plato, entrelazando las ramas entre ellas hasta obtener una corona frondosa. Luego de ello, le estaré colocando unas ramitas en color verde. Y ya para finalizar, también le estaré colocando en el centro un portabelas en color rosa. A su vez, también estaré incorporando dos venaditos en color dorado. Y así mismo, también le estaré colocando unas pinitas que le dan ese toque rústico y natural. Y así mismo, también le estaré colocando unas pinitas que le dan ese toque rústico y natural. Es así como nos quedó este hermoso centro de mesa rústico, natural, con un estilo tradicional en colores rojo y verde. Muy fácil de realizarlo, reutilizando materiales que ya tenemos en casa. ¡Gracias! 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 En el centro de mesa estaré usando un plato base de madera en color claro, una corona verde con detalles en dorado, unas ramas en color verde en tonos claros, unas esferas en color dorado y color plata. Ahora agregaré un par de velas en color blanco, unos candelabros en color blanco con dorado y por último le estaré agregando luces de hadas. Lo primero que hago es colocar la corona sobre el plato base, acomodo sus hojas para darle volumen. Esta idea es súper fácil, solo se trata de acomodar y colocar sin usar pegamento ni espuma floral. Le agrego estas ramas en color verde claro para darle textura y movimiento a nuestro centro de mesa. La idea es reutilizar los materiales que ya tenemos en casa para realizar las decoraciones sin gastar mucho dinero. En la parte central de nuestro centro de mesa agrego estos dos preciosos candelabros o portabelas para darle altura. Luego relleno los espacios vacíos con ayuda de las esferas doradas y platinadas. Así mismo le coloco las velas en color blanco para darle un toque acogedor y para finalizar le adiciono unas luces de hadas para darle luz a nuestro centro de mesa. Esto último es opcional, de esta forma obtenemos este hermoso centro de mesa súper fácil reutilizando materiales que tenemos en casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí el video de hoy. Gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado estas dos ideas que les compartí. Déjenme sus comentarios, las invito a que se suscriban. Muchísimas gracias por todo su apoyo y bendiciones.